¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizar Telenoticias, edición dominical. Les saluda Erika González del Toro. Y yo soy Miguel Amante. Así están las cosas por el barrio. Gracias a la investigación realizada por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, conocido como DPS por sus siglas en inglés, los oficiales han logrado descubrir casas de seguridad o escondites, Erika, para inmigrantes indocumentados aquí en nuestras fronteras, por no decir aquí en nuestros barrios. Esta es la nota del día. Pero déjeme contarle. Informes indican que los traficantes de personas ofrecen un viaje seguro llamado paquete. Escuche esto. Están ofreciendo paquetes de viajes. O sea, están más organizados esos traficantes humanos que muchas agencias de viajes que conozco. ¿Conoce usted? Ofrecen paquetes a los inmigrantes indocumentados que contienen un cruce seguro a la frontera del punto A al punto B. ¿Pero cuál es el punto? Bueno, el punto es que son engañados debido a incidentes o desenlaces trágicos en los que muchas veces terminan estos paquetes de cruces. Y las casas de seguridad son parte de estos llamados paquetes. Además, sabemos que a veces los inmigrantes son separados de sus familias por esas organizaciones criminales, lo que podría convertirse en una situación muy peligrosa, especialmente con los niños. Las organizaciones de tráfico de personas siempre buscan ganar más dinero y arriesgan la vida de otras personas. Una de las maneras de saber si usted está viviendo cerca de una casa de seguridad es por el exterior de la casa. Va a haber mucha basura, siempre va a haber diferentes carros llegando a la casa y nunca va a estar presente el dueño de la casa. Y dicho sea de paso, según los expertos y portavoces del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, el costo de estos paquetes de viajes, entre comillas, por favor, que ofrecen los coyotes para traficar y transportar a inmigrantes indocumentados, ascienden de entre 15 mil a 20 mil dólares. Por otra parte, el oficial Estrada informó que se ha registrado un incremento en las persecuciones de oficiales a traficantes en nuestra ciudad, lo que la mayoría de las veces termina en accidentes, algunos de ellos fatales. También agregó que ya está disponible una aplicación móvil para su teléfono celular bajo el nombre de iWatch Texas, para que usted pueda denunciar de manera anónima y al alcance de su mano cualquier tipo de actividad que le parezca sospechosa o bien puede continuar llamando a la Organización Alto del Crimen al 956-727-TIPS. Y continuando con la casa de seguridad, fíjense que un total de 21 personas fueron descubiertas en una casa de seguridad y también se descubrieron más de 100 libras de drogas aquí en la ciudad de Laredo. O sea, no solo son los indocumentados, lo que traen también muchos de ellos, drogas y armas. En este caso, el hallazgo ocurrió el pasado 6 de septiembre cuando oficiales de la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Seguridad Pública de Texas acudieron a investigar una vivienda ubicada en la calle Sirius Corp. Al ingresar descubrieron lo que tiene en pantalla. Ahí está. A 21 personas originarias de México y Guatemala, todas ellas indocumentadas. Además, hallaron a un ciudadano estadounidense que fue identificado como la persona que cuidaba de esta casa. Durante la inspección a la propiedad se pudo encontrar siete bultos grandes, ya los vio hace unos segundos atrás, ahí los tiene de regreso en pantalla, y una bolsa de plástico que contenía marihuana con un peso de 160 libras y un valor aproximado, en el mercado negro, de casi 130 mil dólares. Todos los inmigrantes indocumentados fueron detenidos para ser debidamente procesados. Todos los inmigrantes indocumentados. Todos los inmigrantes indocumentados.